Esperanza es la zona, serie 033, más rap de aquí Volví de nuevo, chino ven dame el relevo, ya le prendí fuego a estos raperos Que de contentos se pasan, mis rimas te rebasan, te sacan tiempo para tu coro entero Yo tengo mi palo freco, yo sé que me merezco el lugar que tengo Soy un rapero de core y con fantasía no me entretengo Tiene flow y piquete, yo no te creo, este es mi boxeo No sé si tú entiendes mi fraseo, un rapper de juguete es lo que eres Los reales andan sueltos, así que camina por lo contene Yo hago rap de guero, no rap de cuero, te choco contra el cemento y tú te rompes primero Tu capacidad es un mega, nosotros tenemos giga Y a nivel de talento a mí tú no me das la liga Nigga, sin gasolina a ti yo te prendo, y si eres un fenómeno manito te reprendo Tengo flow de nacimiento no adquirido, yo me desplazo rápido y paso tu flow manilo Rapper novato los aniquilo, mi rap con estilo, letra por kilo, así lo sobrepaso a todos Manin que es lo que pasa que te siento lento, jerarca no te produce porque no tienes talento Perdón tienes talento pero haciendo tollo, me dijiste que duré seis meses saliendo del hoyo Después de estos seis meses estoy impecable, lo que pasa es que por tu muerte me sentí culpable Es que ante ti estoy muy adelantado, es verdad tú eres el super pero el super retrasado Raperos regulares tú dices que somos, pero cuando agarro el maíz repartimos plomo Raperos de navarrete duros y peculiares, si tú eres el duro dime cuáles son los regulares Hablaste de América Libre, maldito gusano, que no nos dejan cantarlo, fue que cantamos malo Te voy a poner claro, mi niño no entró, allá nosotros no cantamos, fue que nos robamos el show Con hip hop, es que por la sangre yo llevo este don, you very know, R.I.P. Super Neontrón Los reales, comienza La hora de la venganza, será una matanza por los rapes de esperanza, pero no diré tu nombre No creas que por miedo, sino porque no eres hombre, así que no te asombres cuando meta un pronombre Que ando con la sílaba tónica, pa' crear una bomba atómica Y acabar con toda tu rimita cómica, con influencia supersónica Será una vaina rara, que llorar hasta Mónica Mónica, eso fue pa' acabar la frase Si hablo de pronombre, que vengo a darle clase Invocate al poder, socio, ya tú la mascaste Dure tiempo haciendo un hoyo para luego ya enterrate Tu muerte será rápida, ve y dile a tu familia que lo ponga entre tus lápidas Que el hoyo ya está hecho, se me fuera una pitola Yo te juro por mi mind, que te rompiera el pecho Si me dedicara a escribirte un panda Cogiera lo que tengo entre mis piernas y te lo pusiera de bufanda No maldigo a navarrete, solo a los rappers malos Que hablan tantas fetes, ve toda tu gente y pídele un consejo Y si no te hacen caso, socio, múdate bien lejos Amo la paz y me motiva la guerra Si tú pasas del 7, serán 7 bajo tierra Si andan, extraño cada año Rompimos en América Libre, tú te rompes entre el baño Voceando como locos, provocando los reales Si subo a navarrete, tú te vas a Villa González Si te escribí un tema, solo abro el blog de notas Si es para un chota, no necesito una nota Porque tú no estás, ¿dónde quieres estar? Si acaso no has llegado, por tu estás de hipócrita Y bonita la forma de tirarle a mis colegas Sigue tirando la esperanza que un día tú te pegas Brega que yo brego con estilo dominicano Vida es un insecticida pa' matarte a ti gusano DDH, MC Estudio Los reales en la casa Chino Black y el poder El poder y Chino Black Como quiera que te pongas, se te mete tu nalga A Tela Payola, arrimamos, ¿qué es lo que? Víctor Hernández, el maestro Poder, Clayton Boy Desbaratando el maldito teclado DJ Nati La gente de Bolivia España, Orlando Cruz ¿Qué es lo que tú dices? ¡Viva el día!